el sueño que muchas personas han tenido en su mente por mucho tiempo han sido los vehículos voladores por otro lado muchas personas siempre han querido salvarse de las mordaces horas de tránsitos existentes hoy en día los nuevos diseños el avance de la tecnología y la innovación han cambiado por completo la forma de cómo podemos percibir esto con esto quiero decir que hoy en día estamos muy cerca de conseguir esto en este vídeo estaremos hablando de los siete vehículos voladores que no creerás que existen así que no olvides suscribirte a este canal y quedarte hasta el final de este vídeo si quieres saber todo sobre los últimos avances en cuanto a los vehículos voladores estos son los 7 vehículos voladores que no creerás que existen número 7 palby liberty el palby liberty es el primer automóvil en poder circular legalmente por la tierra hablamos específicamente de las calles de europa en términos de diseño es una combinación entre triciclo y helicóptero entrando en los detalles del diseño de este auto en su parte superior lleva instalado una hélice gigante la cual recoge cuando esté en modo terrestre no le falta mucho para estar disponible y se proyecta que legalmente será aprobado para su producción y comercialización en masa este mismo año hablando ahora de sus propiedades mecánicas el palby liberty y cuenta con un motor a combustión de 100 caballos de potencia y para volar utiliza otro motor de 200 caballos su precio se estima en unos 299 mil euros en la actualidad y sinceramente es una de las mejores propuestas pero quédate en este vídeo porque te juro que no está ni cerca de lo que verás a continuación número 6 claim vision aircar si bien muchos de los coches voladores que conocemos parecen más bien ser helicópteros modificados el aircar de claim vision luce con un aspecto mucho más atractivo aircraft se compone de varias funcionalidades su tamaño proporciona suficiente espacio para los pasajeros su diseño le da una muy buena aerodinámica entre las tecnologías más avanzadas se encuentran las alas retráctiles la superficie de cola plegable y el sistema de despliegue por paracaídas al igual que un avión comercial el aircraft cuenta con una superficie plegable que contribuye a una mejor estabilidad sin embargo al tener la cola retirada como resultado tenemos un coche muy muy compacto número 5 terrafuya transition este vehículo tiene capacidad para dos personas y cuenta con alas plegables puede circular tanto en carretera como por el cielo el terrafuya transition es un avión ligero y deportivo este vehículo está siendo desarrollado desde 2006 y actualmente se puede conducir en carretera a 70 millas por hora una de las características más importantes de este automóvil es lo fácil de su transición en menos de dos minutos pasas de tener un carro a tener un avión increíble con el que puedes volar según explica en su página web se alimenta con gasolina y se puede almacenar hasta en el garaje de una casa como un vehículo normal este carro está certificado para realizar vuelos aún no podemos usarlo por las calles por esto esta compañía decidió producir versiones destinadas a vuelos y más tarde desarrollar las versiones de conducción por tierra esto con el objetivo de circular legalmente por las calles este mismo año número 4 black play esta marca está haciendo realidad del pensamiento de un vehículo eléctrico y de despliegue vertical simplemente es muy cercano a un drone lo que lo hace muy seguro y fácil de operar black play se presentó el 12 de julio 2018 como uno de los vehículos más prometedores en características de aterrizaje vertical y estándares de vehículos de este tipo ultra ligeros lo cual lo hace uno de los vehículos más innovadores en este vídeo sin embargo este vehículo pasó por bastantes etapas en agosto de 2019 fue la creación del concepto de este vehículo para febrero de 2016 el black play v2 ya podía volar en marzo de 2019 se comenzó la fabricación de la preproducción y hoy en día el black fly está equipado con sensores super eficientes de control de vuelo ofreciéndose una forma de volar con total confianza y seguridad número 3 terrafuya tfx esta empresa estadounidense fue fundada en 2006 lleva años diseñando la combinación de volar y conducir de manera innovadora y con mucha destreza este es uno de los coches más automatizados de este vídeo a diferencia de los demás que necesitan conducción manual con el tfx es diferente este carro lleva incorporado un ordenador a bordo con el cual sólo tienes que introducir la ubicación y él hace todo el trabajo sin embargo el conductor siempre tendrá la última decisión sobre la ubicación de aterrizaje y demás en este vehículo puedes volar a una velocidad de 320 kilómetros por hora con una autonomía de unos 800 kilómetros de longitud número 2 air bulbs pop out este es uno de los vehículos más innovadores y una de las empresas más importantes del mercado el pop out es un vehículo de conducción autónoma vamos a ver como si estuviéramos hablando de un tesla o algo por el estilo el aspecto de este vehículo cuenta con la colaboración de la compañía italiana y tail design la cual ha colaborado con fabricantes como v&w volkswagen y alfa romeo lo cual nos da no sólo una seguridad sino que ya de ver el prototipo el aspecto que tienes increíblemente bueno entre los puntos más atractivos de este vehículo nos encontramos con un diseño que nos permite estar ante tres módulos una cápsula central para los pasajeros una base con ruedas y una especie de drone para el sistema de vuelo el módulo terrestre tendrá una autonomía de unos 100 kilómetros con una sola carga sólo se puede usar con un módulo a la vez y mientras esto sucede el otro módulo será capaz de dirigirse a su centro de carga de forma autónoma donde estará listo para hacer el llamado cuando sea necesario y número 1 mozar skycar chicos me gustaría decir que no todas las cosas que pasaron fueron cosas buenas no todos fueron buenas noticias en el mundo de los autos voladores en el caso del molar skycar es un caso de fracaso total el molar skycar es un coche volador con una capacidad de vuelo vertical lo ha estado desarrollando durante más de 40 años actualmente en 2022 el m 400 no ha logrado el vuelo libre esto debido a la falta de entrega en el proyecto y a los y a los proyectos financieros asociados cosas tales como que molera ha estado involucrado en fraude corporativo o conducta no ética de hecho la empresa de molar internacional ha estado inactiva desde 2015 así que podríamos decir el mover skycar es uno de los carros que posiblemente nunca tendremos pero fue una buena propuesta hace un tiempo y bueno son 40 años de procedencia estamos hablando de que esto fue a principios de los de los 90 cuando se empezó a hablar de este vehículo cuando todavía esto era como que algo que no podría pasar bueno chicos este ha sido todo el vídeo la y suscríbase si no lo están y espero verlos en próximos vídeos así que yo se saben bye bye